Amigos, hoy hubo una nueva actualización y Fortnite se la acaba de sacar Hey amigos, ¿qué tal están? Mi nombre es Espectacular, SPX, hablo como me quieran decir Y amigos, hoy vamos a ver todo lo nuevo que nos trajo Fortnite en la actualización de hoy Que no se creerán lo que le hizo a las escopetas Nos despedimos de pisos picados y muchas cosas más Así que si les gusta el video, por favor, dejen su like, suscríbanse y activen la campanita Un saludito a las personas que utilizan mi código de creador Yo, SPX, en la tienda de Fortnite y comenzamos con el video Amigos, después de la actualización de hoy, ¿qué pasaría si les dijera que estas dos escopetas son exactamente la misma escopeta? Entonces amigos, para comprobarles que es exactamente la misma escopeta Puse todas estas armas para probarla con ese bot Así que vamos a agarrar, por ejemplo, la corredera dorada y la striker dorada Y vamos a calarla aquí con el bot Miren, vamos a ver, vamos a darle y le damos 185 a la cabeza Cambiamos a la striker y le damos 185 a la cabeza también Con la morada, amigos, es lo mismo La pom morada da 180 a la cabeza Y la striker morada también da 180 a la cabeza Básicamente mejoraron completamente la striker hasta convertirla en otra pom Es una pom con otro nombre, literal, es la misma escopeta ahora De hecho, amigos, si hablamos objetivamente, la striker es mejor que la pom Ya que esta striker hace más daño de mayor distancia Pero yo sé que la pom siempre va a estar en sus corazones Así que prácticamente es la misma escopeta Pero basta de creativo, amigos Y vamos a usarla en partida para ver qué tan rota está esta nueva escopeta striker Sirve que vemos todo lo que nos trajo esta actualización Porque se supone que mejoraron absolutamente todas las escopetas Y creo que también pisos picados fue destruido Así que vamos a comprobar si es cierto Y miren nomás, amigos Al parecer pisos picados fue destruido otra vez Como siempre lo andan destruyendo Y este tipo me ganó escopeta Pero lo eliminamos rápido No puedo creerlo, amigos Parecería que siempre lo destruyen Pero a ver, lo que importa ahorita es encontrar una escopeta striker Así que tenemos que buscarla A ver, tú tienes escopeta striker No, a la bestia, ¿con qué me estás pegando tú? 45, usó grieta la rata, amigos Vamos a perseguir a la ratita esta que se quiere ir Pero obviamente no lo vamos a dejar Le hacemos una 200 de IQ No me dejaba disparar No me dejaba disparar, what? A ver, rata, te me querías escapar Estás frito Y miren, amigos Tenemos el rifle de Star Wars otra vez en Fortnite Este es un rifle que en su momento no usé mucho Porque yo jugaba puro competitivo Pero vamos a calarlo hoy a ver qué tal está Y encontramos nuestra primera striker Aunque es gris Vamos a ver qué tal lo hacemos con ella No es cierto, amigos Olvídenlo Aquí hay azul Sácate ¿Para qué quiero la gris? Déjala tiro A ver, pareciera que aquí hay uno Vamos a usar el rifle de Star Wars Y a la bestia no le puedo dar un tiro Y creo que me están disparando ¿O es el rifle? Ah, no, es el rifle ¡Wow! Apesto con esta cosa Vamos a ver Y nice, amigos Pero wow, ¿soy muy malo con el Star Wars o qué? Ya les dije que yo no lo usé mucho cuando salió por primera vez Así que tenganme corazón Pero, a ver Necesito usar esta escopeta Y allá me urge Y le pegamos 38 por mi mala puntería A ver, ¿dónde estás, crack? Le pegamos 70 Y eso que no le di todas las balas, ¿eh? Así que al parecer sí está haciendo más daño ¿A dónde vas, crack? Y miren, 79 desde acá Y miren, amigos Allá están peleando Así que vamos a volar Vamos, lo eliminamos muy fácil Y vamos a ver si podemos eliminar a este también Boxeado ¡Oh, my God! Dios mío, amigos Estamos locos con esta escopeta nueva Bueno, en realidad no es nueva Solo la mejoraron Pero ustedes saben a lo que me refiero A ver, amigos Acá hay otro wey nadando Vamos a clipearlo Me dispara con el subfusil Le pego 33 ¡Dios! ¡Fuck! ¡Oh, my God! Me cargean No puede ser ya Tranquilo, bro Por favor Por favor, ten corazón Ten piedad Hermano, perdóname la vida, por favor Hermano, perdóname la vida Boxeado No es cierto Quedó arriba ¡Oh, my God! Boxeado, ahora sí ¡Oh, 140! ¡What! No puede ser ¡Wow! Esto me encanta, amigos Parece que es divertido usar escopeta otra vez Ey, ¿quién me dispara, bro? Me está disparando este tryhard Pon una pared Pon otra pared Oye, pero tranquilo, bro Me va a sacar el sable de luz No puede ser No puede ser No me puedes hacer esto, bro No me puedes hacer esto No me puedes hacer esto con el sable Dime que es bait Por favor Le pegué 77 desde acá Es una locura esto, amigos Vamos a usarle su fusil Pero, pero por favor, hermano Pero por favor ¡Cack! No puede ser, amigos Que me va a matar el sable de luz No puede ser No puede ser Dime que es bait Dime que es bait Dime que es bait Vamos a escondernos aquí 50 Fallamos ahí, Lady Dios mío ¿Dónde está, bro? Me voy a morir por zona, amigos Me tengo que ir corriendo Tengo solamente 29 de vida, amigos Vamos a agarrar estas vendas Y vamos a ver si lo podemos eliminar Después de curarnos Así que vamos a curarnos aquí rápido Quiero usar la tirolesa Quiero usar la tirolesa La rata ¡Wow! Este rifle apesta De verdad no le pude dar un solo tiro A ver Creo que este es el mismo ¿Boxeado? No, este era otro ¿Boxeado de nuevo? Le pegué muy poquito Muy poquito Ahí creo que fue mi puntería Y usa grieta la rata, amigos Todos tienen algún plan para escapar Pero a este no lo vamos a dejar escapar Se los prometo Oh, bueno Si quieres le caigo a este güey No hay problema Crack Este tipo tenía abierto Así que muchas gracias Y ahorita voy por ti Creo que me van a caer con el sable de luz, amigos Creo que me van a caer con el sable Y me está dando miedo No sé dónde está el güey del sable Creo que cayó ahí abajo ¡Oh, sí! ¡Están peleando! Esta es una win gratis para mí ¡Let's go! Vamos a metérnosle Reemplazamos ¡No! Me está dando con el sable, amigos Esto es imposible, de verdad 47 white Ya estás muerto, hermano Ya, adiós Adiós ¿Ya qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Let's go, bro! Esta nueva escopeta me gusta mucho Muchas gracias, Epic Por mejorar la striker De verdad Que el juego se vuelve más divertido Siento que casi ni usé su fusil esta partida, amigos Me gustó muchísimo Y, amigos, otra cosa que no se me puede pasar enseñarles de esta actualización Es que, como pueden ver, amigos Los baúles han regresado a Fortnite Estos baúles creo que no se podían abrir durante toda la temporada Pero finalmente los han arreglado Y, miren, amigos La verdad es que dan muy buen loot Ya me acabo de llenar de escudos solo de abrir estos cofres Así que, la verdad Esta es una de mis cosas favoritas de esta actualización Pero, miren, también tenemos el sable de Obi-Wan Así que, vamos a ver si podemos sacar eliminaciones con esta cosa A ver, güey, ¿dónde estás? Por aquí hay un güey ¿Dónde estás, compa? ¡Oh, my God! No puede ser ¡Ven, crack! No puede ser ¡Soy un Jedi! ¡Oh, my God! ¡Soy el mejor Jedi del mundo! A ver, bro ¿Estás arriba? Tranquilo, tranquilo Calma ¡Ojo! ¡Me sacó el sable también! ¡Ey! ¡No me aplicas la sucia! ¡Me quiere aplicar la sucia! ¡Traicionero asqueroso! ¡Traicionero asqueroso! Hay mucha gente con sable de luz, amigos Hay que darle a ese güey No puede ser El sable de luz está muy roto Lo vi como lo eliminaba en vivo Y a ver, amigos Aquí se le va a meter este güey acá Le pegamos poquito Y... No me boxees, bro, por favor Dios mío ¿A dónde fue, mi compa? 20 Me desespera No puede reemplazar, amigos Se los juro Este juego está muy fácil Cuando reemplazas ¡Vamos! 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 ¿Tienes corona, hermano? No, no tienes Pero tienes este subfusil A ver, creo que este güey Está detrás de la roca Si no me equivoco ¿Sí? A ver... Sal para acá Sal para acá Sal para acá Sal para acá Boxeado Spider-Man ¡Uy! Con el sablecito ¡No! ¡Me va a matar! ¡No! El sable de luz es lo peor Y amigos Eso era todo lo que les quería mostrar La escopeta está bastante divertida de usar La mejoraron muchísimo Así que si tú extrañabas la pop Métete ahorita mismo Y prueba esta escopeta También los sables de luz Me dan asco Pero si les gustó el video Por favor dejen su like Suscribanse y activen la campanita Para no perderse otro Y yo los veo en el próximo video ¡Adiós! Métete 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 Gracias.